La banda no te va a gustar, se va a presentar en La Plata el próximo 15 de marzo, también están en el Uruguay haciendo una serie de presentaciones con el título Otras Canciones en el Sodre, pero también estrenan mañana su primer documental que dirigió Gabriel Nicoli y que se llama El Verano Siguiente. Es un filme que se va a estrenar mañana oficialmente y que nos muestra la intimidad de la banda de Emiliano Branchari, ahí lo vemos, la intimidad trazada y signada por el dolor de los últimos tiempos, porque desde que arranca la película la primera imagen en blanco y negro es para Marcel Curuchet, para Curucha, el fallecido tecladista, ahí lo vemos, en cada uno de los momentos que fue creándose el último disco, El Calor del Pleno Invierno, el momento de la composición, cada una de las cosas que van ocurriendo en Elefante Blanco, desde un pedazo de tarta que aparece en el medio de un sillón y los pone locos, la intimidad de una banda en la cotidianeidad, qué es lo que pasa con las familias cuando salen de gira, los momentos en que Santino, el hijito de Branchari, se abraza a su papá o se queda tranquilo con auriculares sin escuchar lo que pasa alrededor, pero es parte de ese mundo maravilloso. Decíamos que El Dolor atraviesa este documental porque está la ausencia, pero esa ausencia se traduce en presencia, cada vez que suben, cada vez que se ven fuertes como grupo, tan distintos que son todos ellos, es un testimonio absolutamente valioso, cercano, con este hombre, con Nicoli, que tuvo la posibilidad de registrar el momento en que trabaja Curuchet en ese último disco, el significado que toman las canciones, porque parecen canciones hechas en un homenaje a este hombre que partió, pero no, está él siendo parte de esa creación, el momento de la moto, está el momento en que está allí Curuchet con su moto, bueno, los sueños, la muerte, se habla mucho de amor, de muerte, de música, es una película absolutamente cálida. El verano siguiente se estrena mañana, es la película de No te va a gustar. No te va a gustar.